Pues ya tenemos aquí la revista de oportunidades número 15, correspondientes a las semanas 46, 47, 48 y 49. En esta revista de oportunidades tenemos todo el buffet que tiene Topperware para nosotros, correspondientes a la venta que tú vas a realizar en el Topper Tips número 15, ¿ok? Y tenemos aquí unos ganadores que son campeones regionales y pues yo pertenezco a la región Galaxia y ganamos el tercer lugar. Muy importante, este reto de reclutamiento fue en el doceavo y el terciavo periodo. Pues si tú eres de alguna de estas distribuidoras, déjenmelo saber. Tenemos para empezar la Reclute Express y es la que ingresa con una venta de 699 y esta Reclute Express se queda con su descuento. Obviamente si es de Topperware es un 30% y si es de estilos, te recuerdo que ganamos un 18% neto. Pero también tenemos el Eco Kit y el Eco de Experiencias. Si tú quieres saber más de cómo ingresar aquí en Topperware, ya te tengo el video especial. Pero si tú tienes dudas, también déjamela saber aquí, déjame tus comentarios que yo con mucho gusto te estaré apoyando. Tenemos aquí el nuevo pasaporte al éxito y estos tú te los vas a ganar carita nueva siempre y cuando realices tu primera, tu segunda y tu tercera actividad. Así que yo te invito a que te ganes los tres porque son totalmente gratis. Muy importante, después de tu ingreso únicamente vas a tener dos semanas para hacer la primera actividad, después dos semanas para hacer la segunda y luego dos semanas para la tercera actividad, ¿ok? Pero si tú las haces en una semana la primera, en la siguiente semana la segunda y en la siguiente semana la tercera, pues súper bien, ¿ok? Así que gánatelas exclusivamente para caritas nuevas. Y bueno, comenzamos con la semana 46 con estos activadores y los activadores son los detonadores que van cambiando semana con semana y tenemos este set de tazones classic. Al realizar una venta de 2,499, tú los vas a poder solicitar con esta clave de P1662. Si tú quieres ganártelos, obviamente debemos de realizar la venta y tenemos que pedirlos con esta clave y nos van a salir en 149,90. Eso va a aplicar para los siguientes detonadores. Nada más que aquí Toprower nos está pidiendo una venta de 1,999 y aquí te cuentan las dos líneas. ¿Ves que te dije a un principio que tenemos la línea de Toprower y la línea de estilos? Bueno, las ventas que Toprower aquí nos pide son de las dos líneas. Y entonces vamos a solicitar este detonador que es un set de Piccadilly. Te van a llegar las dos piezas y la clave. De hecho, ahorita te voy a estar poniendo aquí en grande las claves porque se ven muy pequeños, ¿ok? Y este juego te va a salir en 149,90. Para la semana 48 tenemos por una venta de 2,499 este set de cubetón más los cuatro vasos medianos, ¿ok? Aquí te voy a estar poniendo la clave y el costo en el cual te van a venir cobrados en tu factura. Para la semana 49 Toprower nos está pidiendo una venta de 2,499 y entonces tú vas a poder solicitar este bellísimo jumbo tazón con una capacidad de 14 litros a un superprecio de 99,90 y aquí te estoy indicando la clave con la cual tú lo debes de solicitar. Pero eso no es todo porque Toprower para semana 49 nos da un minibote toque mágico totalmente gratis al realizar una venta mínima de 999, ¿ok? Así que está padrísimo, ¿verdad? Y bueno, pues llegó la hora de ver qué tenemos en este bufet y para las reclutas o la reclutadora, ¿ok? En este caso tenemos por una recluta un Extra Chef Supersonic, por cuatro reclutas una licuadora con base de metal de marca reconocida, ¿ok? Y por seis reclutas estamos participando. Te recuerdo que en el Topper Tips 14 todas tus reclutas que tengas y ahora en este Topper Tips 15, bueno, pues te van a contar para que si tú quieres este microondas tengas seis reclutas acumuladas, ¿ok? Pero eso no es todo porque adicional, adicional a tu regalo de reclutamiento por dos, chicas, te va a llegar esta bellísima bolsa totalmente gratis, ¿ok? Así que está súper bien y te recuerdo que tenemos también el catálogo de reclutamiento y aquí te cuentan tus reclutas que tuviste o vas a tener ahorita en el Topper Tips 14, en el Topper Tips 15 y en el Topper Tips 16. Estamos hablando de tres tips y cada tips tiene cuatro semanas, así que tú tienes doce semanas para realizar tus reclutas y cuéntame por qué regalo de reclutamiento vas a mí me gusta, pues me está gustando la pantalla, ¿ok? Y tenemos por venta de metas, que son las ventas que tú realizas por tips, acumuladas por tips. Y esta venta tú la puedes realizar en una, en dos, en tres o en las cuatro semanas porque tenemos venta acumulada, pero fue muy rápido. Y en esta ocasión tenemos esta arrocera más batidora. Tú vas a tener que elegir si obviamente logras la meta uno entre los regalos o los 650 de vales de despensa, ¿ok? Bueno, yo te sugiero que te ganes los regalos. Bueno, pidas los regalos porque tienes esas dos opciones. Y de meta dos tenemos por ocho fiestas lo mismo que sería regalo, que sería tostador más cafetera o 1,100 de vales de despensa. Y aquí tenemos una promoción exclusiva. Y si tú eres una líder, porque también nos ven líderes, y si nombras una nueva promotora o una nueva líder, bueno, pues tienes de regalo 1,350 de vales electrónicos que Tupperware nos da. Y hemos llegado a la sección de los REAS. Y los REAS son los regalos especiales para anfitrionas. Esto que te estoy diciendo, aquí están las siglas, regalos especiales de anfitrionas. Más anfitrionas, más experiencias, más venta, obviamente, más ganancia. Tenemos aquí esta escala que nos indica, dependiendo la venta que tú estás realizando, venta, precio, catálogo, los regalos correspondientes, ¿ok? Aquí seguimos por otra venta más el adicional. Y así, si te das cuenta, van subiendo las ventas, los montos de las ventas. Y entonces, aquí nos indica esta escala qué y cuántos regalos podemos solicitar, ¿ok? Así como te dije que tú debes de solicitar los detonadores con su respectiva clave, tenemos también aquí la clave para el regalo base. Y te lo voy a estar aquí poniendo un poquito más grande, ¿ok? Y tenemos de adicional este bellísimo escurridor de trastes que le caben muchísimos trastes. A mí es el que me encanta, es el que siempre uso, es el que más recomiendo porque, pues, cumple con todas mis necesidades. Y este tú lo vas a poder solicitar a realizar una venta de 3,849. Si yo me regreso tantito en la escala y entonces estamos hablando de una venta de 3,849, ya voy a poder solicitar el adicional que es el escurridor más el regalo base, ¿ok? Ahora, si tú realizas la venta de 5,289, ojo, me regreso a la escala y entonces por esa venta únicamente voy a poder solicitar el regalo base más el primer nivel. Si te das cuenta, aquí ya no podemos solicitar el adicional, ¿ok? Pero no pasa nada. No digas, ay, es que Tupperware me lo quita. No, no nos los quita, al contrario. Nos pone más regalos, más promociones, porque ahorita ya tenemos cuatro semanas por Tupper Tips. Y entonces, yo en el video de los Reas te sugerí que en las dos primeras semanas de las cuatro, pues tú ingresas una venta para ganarte, me regreso tantito, para ganarte el adicional. Y luego, en las dos semanas siguientes de las cuatro semanas, pues entonces tú ya realices una venta de primer nivel y entonces ya tienes la oportunidad de solicitar el regalo base más el primer nivel. Eso te va a ayudar a sumar aproximadamente casi 9,000 pesos y esa venta te va a ayudar para que tú solicites ya en el siguiente Tips, que sería el Tupper Tips 16, los automáticos. ¿Y qué son los automáticos? Pues también te tengo el video para que tú puedas ganarte esos automáticos que siempre van a ser los nuevos Reas del siguiente catálogo nuevo. Así que vas a ser la primera chica que vas a tener los automáticos, que son los regalos especiales para anfitrionas, los nuevos, ¿ok? Algo muy importante también es que el precio que nosotros tenemos, que para nosotros comerciantes independientes nos llega en la factura, está aquí, ¿ok? Porque si nos los cobran, obviamente, porque yo soy comerciante independiente. Son gratis para las anfitrionas, pero las anfitrionas únicamente tienen el beneficio, pues, de ganar los regalos sin tener comisión ni nada extra de lo que te estoy diciendo en este buffet, que son la revista de oportunidades, ¿ok? Y, bueno, pues, todas las promociones. Tenemos este producto nuevo. Hoy fue mi asamblea y demostraron este producto. Yo ya lo quiero tener porque, de verdad que sí, en tres minutos se hicieron las palomitas así como se ven aquí, pues, así quedaron. Pues, te deseo mucho éxito en este Topper Tips número 15. Déjame en tus comentarios y, por favor, déjame ahí de dónde nos estás viendo y, pues, para que te mandes saludos. Adiós.